¡Buenos días, chicos! ¿Me logran escuchar? Estoy con una conexión de internet bastante inestable. Pusieron un mensajito a estos señores que proveen el internet y que están haciendo algo de mantenimiento. Así que si me quedo colgado en algún momento, o se corta, yo no sé, pues tendrán paciencia, chicos, por favor. ¿De acuerdo? Esperaría de que no pase nada, pero por si acaso, ya te digo, les comento porque llegó ese mensajito de la empresa proveedora de internet. Entonces digo, bueno, pues no pasa nada. Se les avisa a los chicos de que posiblemente puede ser de que su profesor se quede afuera de la llamada. Usted no se vaya a ir corriendo, sino pues ahí mete un poco de paciencia en esto. Ya. A ver, ¿en qué estábamos? Ah, estábamos. Vamos a poder asistir. Si es lo que vamos a hacer. En lo que íbamos a hacer aquí en el área personal, buscamos cálculos básicos en Ingeniería Química 2. Ajá. Paralelo 1. Aquí estamos. Una nueva semana de trabajo, chicos. Una nueva semana de trabajo. Vamos a ver que no nos dé error al poner la clase. Aquí ponemos cambios de entalpía. De entalpía. Usando tablas y gráficos. Gordamos. A ver, siempre hay error. Solo en algún, solo en el paralelo 2 creo que no hay error. Así está ese paralelo 1, vamos a ver. Revisión de asistentes. 32 presentes. Aquí en el Teams estamos con 34. Bueno, está bien. Siempre, siempre está distinto. Solo aparecen los 45 en las pruebas. Y lastimosamente no les puedo ver, entonces. Es la fe de que están ahí. Bien, vamos a buscar nuestra presentación. Nuestra, no, 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 no. Tiene nada que ver con el caucho. Cambios de entalpía, aquí estamos. Listo, entonces, ubiquémonos. Ya superamos toda la parte de R con ustedes. Hicimos R. Arriba y abajo hicimos R, ¿no es cierto? Aquí. Cambio de entalpía. Tablas y diagramas. Arranquemos con esto, entonces, mis queridos, mis queridos chicos. ¿Vale? Esto es, digamos, conocimiento. Ya vengo de ya un poco conocimiento ancestral. Pero es importante de que tú lo tengas. ¿A qué me refiero con conocimiento ancestral? Es así como quien les habla aprendió a calcular la entalpía en los años 90 del siglo pasado. En la escuela de ingeniería química en ese entonces. Es decir, para poder hacer los cálculos, nosotros además de cuadernos y esas cosas, lo que teníamos es un compendio de fotocopias en los cuales veías muchos gráficos y diagramas y dependiendo de las sustancias. Las polinómicas del CP también eran tablas impresas. Entonces, eras un estudiante poderoso. Sí. En tus anexos a los cuadernos tenías estas tablas. Tenías estas tablas. Tenías diagramas. Y si es que tenías muchas ecuaciones de CP en tu biblioteca, pues eras tremendamente poderoso. Yo recuerdo que con mi grupo de compañeros en esos años, en Paranelio, pues hicimos amistad con estudiantes de la Politécnica Nacional y ellos eran los que también intercambiábamos tablas. O sea, como intercambiar tarjetas, pues intercambiábamos tablas con los compañeros. Y era súper gracioso porque, ah, tienes estas tablas así por aquí, etcétera. Entonces, esto pertenece, ya te digo, a la vieja escuela. Y tú dirás, a ver, profe, pero ubiquémonos un poco en el tiempo. Ya los años 90 pasaron hace 30 años atrás. ¿Por qué nos va a enseñar cosas viejas? Es importante, y esto lo hablamos con Carolina Montero en Termodinámica 1, de que es necesario que ustedes vayan aprendiendo también a manejar las tablas. Porque puede ser de que en algún instante esos programas que tienen en la computadora o las bases de datos computarizadas que hay ya de todas las tablas y tanta cosa, puede ser de que no esté presente. O sea, no haya, imagínate, estás sin conexión o estás en algún sitio en el cual no puedes acceder a esto de una manera rápida. Entonces, es importante de que no te quedes como burro frente al piano. Y con esto me refiero a que sepas cómo calcular la entalpía utilizando una tabla. Eso, básicamente, o un diagrama, ¿vale? Entonces, ¿dónde nace todo esto? Primero, empezamos a hablar de los estados de referencia, que esto ya lo habíamos hablado, cuando definimos entalpía. Entonces, les decía, no hay cómo medirla de forma puntual. Es decir, yo quisiera saber la entalpía que tiene un líquido, una sustancia, el aire. De verdad que estoy respirando, no puedo medirla de forma puntual, sino pues siempre se miden los cambios. ¿Cuánto ha cambiado la entalpía cuando pasa tu sustancia de un estado termodinámico a otro? ¿De acuerdo? Entonces, por conveniencia, por conveniencia, se asumen estados de referencia y se dice que en el estado de referencia la entalpía es cero. Esta introducción, ¿a qué viene? Vamos a encontrar tablas como la que tú ves aquí, dibujada en la diapositiva en la parte izquierda, en la cual tienes en una columna la temperatura y en otra columna la entalpía. Si la tabla es muy buena, tendrás también la energía interna. Pero bueno, centrémonos de la entalpía. Entonces, un estudiante novato de lo que es la termodinámica, de lo que es los cálculos básicos 2, puede pensar la entalpía que tiene esta sustancia, ¿verdad? La entalpía a 100 grados centígrados es en 2.900. Y te puedes quedar con eso y dices, chuta, ¿cómo? No, pues, o sea, ¿dónde aprendiste esto? Entonces, ese valor que tú ves ahí, es visto el cambio de entalpía desde el estado de referencia hasta el valor de 100, ¿no es cierto? Y aquí está puesto, fíjate. La entalpía a cero en grados centígrados de una atmósfera, ¿no es cierto? Es cero. Este es el estado de referencia. Y lo que estamos viendo es el cambio de entalpía que sufre esta sustancia, desde el estado de referencia hasta, en este ejemplo, 100 grados centígrados de una atmósfera, y es por eso que te marca los 2.900 que tú estás viendo acá. ¿De acuerdo? Siempre los estados de referencia son cero. Siempre el estado de referencia es cero. ¿Vale? Esto es una de las cosas que tú tienes que tener presente. Ahora bien, el estado de referencia es universal. La respuesta es no. No. No es universal el estado de referencia y esto depende del autor de las tablas. Esto depende del autor de las tablas. Es decir, quien te hizo las tablas de las entalpías establece un estado de referencia. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, le estoy colocando la tabla de 6. Esto me parece que es del libro de Jimen Blau, de los que seguimos como nosotros, como nuestro, nuestro, uno de nuestros libros guías. Entonces, claro, tienes listados de temperatura que tienes aquí para cada una de las sustancias que son las más comunes. Tú dirás, profe, ¿y por qué no hay de todas las otras sustancias? Posiblemente porque no se lo ha medido o porque tienes una polinómica que te lo explico, una polinómica de SP, que ya haces la integral. Pero en las sustancias que son las sustancias que son súper comunes, como por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, que es parte del aire, ¿no? El hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, pues ya están tabuladas. Entonces, siempre, bueno, no siempre, por lo general, por lo general, los autores de los textos te marcan cuál es el estado de referencia en la primera fila de la tabla. En la primera fila de la tabla, el autor del texto te está diciendo, verás, el estado de referencia que yo utilicé para construir la tabla que te estoy presentando ahora, es tal. Y aquí, por ejemplo, fíjate, nos está diciendo de que la temperatura de referencia ha sido 0 grados centígrados y que la presión de referencia ha sido una atmósfera de presión que la lees tú acá abajo, que la lees tú acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde tú dices, ah, este es el estado de referencia que este autor del texto está utilizando. ¿Es el mismo para todos? No. Eso es algo que debes tener claro. No es del mismo, es toda referencia para todas las tablas. Pero, tú llegas a una tabla de las entalpías y dices, a ver, muy bien, veamos de qué se trata todo esto. Y te fijas en la primera fila. En la primera fila dices, ah, mira tú. Y aquí nace una idea. Decir, ¿y por qué no utilizan el mismo estado de referencia a todos, profe? Yo te podría decir, básicamente, que esto depende también de los equipos de medida o depende de las convenciones que tengan cada uno de los doctores. Hay datos generales, como por ejemplo, cero grados centígrados de una atmósfera de presión, que son las famosas condiciones normales, ¿verdad? Pero hay personas que le toman a 20 grados centígrados, por ejemplo, porque esa es la temperatura promedio ambiental. Bueno, eso habrá que revisarlo después de vivir el calentamiento global. Capaz que es 21, 22 en los próximos años. Bueno, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Ya, entonces, tomas una tabla, cualquiera que ésta sea. Yo te estoy poniendo aquí de ejemplo el libro de Jiménez Blau. Ah, pero, si tú vas a Sengel, si tú vas a Felder, o al autor que se te cruce por adelante, ¿verdad? Pues, vas a encontrar otros estados de referencia. Cambian mucho los valores. Si es que el estado de referencia es diferente, la respuesta es sí, pero no mucho. O sea, los cambios podrían ser, pero pequeños. Entonces, al ver que los cambios son pequeños, el estudiante, pues, podría pensar de que no es importante. Pero es importante saber exactamente frente a qué es lo que estás trabajando, ¿de acuerdo? Y dices, ay, pero, profe, para los cálculos no nos compliquemos tanto, ¿no es cierto? Y, pues, que lo tengas presente y en los cálculos civil no te va a afectar mayormente, ¿no es cierto? Habrá unos cambiecitos pequeños ahí en los números. O sea, ya está, o sea, no le des mucha vuelta a eso, pero tampoco le pierdas la, te pierdas la visión, ¿de acuerdo? O sea, tampoco digas, ah, bueno, no importa porque los cambios son pequeños, el profe dijo, aquí no, no, no me, no me complico mucho. Si no, que lo tengas presente y digas, ay, ya, perfecto, sé que el estado de referencia puede ser diferente, la mayoría estará en cero grados centígrados, y no, no, o sea, pero habrá por ahí alguno, alguno que otro especial, ¿verdad? Y tendrá otro estado de referencia. Vale, ya está, para de contar, ¿de acuerdo? Entonces, verás, aquí tengo un ejemplito, ¿no es cierto? Que son sencillos, que fíjate que siempre los ejemplitos que te voy poniendo aquí son, relativamente sencillos, ¿no? Para que puedas tú entender la idea general, ¿no? Dice, calcula el cambio de entalpía de un kilomol de nitrógeno gaseoso que se calienta una presión constante de 100 kilopascales desde 18 hasta 110, hasta 1100 grados centígrados. Dice que se calienta una presión constante desde 18 hasta 1100 grados centígrados. Entonces, claro, posiblemente uno dice, no, pues, profe, aquí esto está muy fácil, ¿qué tal si es que me busco la polinómica del CP y lo hago? Sí, digo, pero bueno, utilicemos las tablas, ¿no? Y, pues, algo le está pasando a esta computadora que le veo, que le veo lenta. Sí me están escuchando, ¿no? Yo pensé que sí, pero le siento como lenta esta cosa. ¿Aló? ¿Ves algo está raro en la computadora que no? Está bien, empiezan a sonar alarmas por aquí. Chicos. Ya sabía yo que estos, estos del internet iba, iba, iba a resultar malo. ¿Estás ahí? ¿Alguien que mueva una manito, por favor? Sí, profe, sí están. Sí están, ¿no? Pero por Dios, hablen. Por Dios, hablen. Ya. A ver. Entonces, es muy sencillo este ejercicio, ¿no es cierto? Hay que buscar las dos temperaturas, ¿verdad? En la tablita, buscamos en la tabla de entalpía del nitrógeno, que estará por acá, ¿no es cierto? Buscamos las dos temperaturas en las unidades que nos lo colocan, ¿no es cierto? A 1.373 Kelvin. Fíjate, buscamos aquí 1.373. No hay, pues, 1.373 exactamente, ¿no? Cómo es lo que nos pide el valor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Viste? Es algo que está colgado aquí, que irás. ¿Qué hacemos? Dice, aparece la palabra interpolación. Bueno, has escuchado tú previamente la palabra interpolación. ¿Sabes lo que es la palabra interpolación? ¿Te dice algo? Has hecho ejercicios de interpolación. Es obtener un valor a partir de valores previos. Obtener un valor a partir de dos valores previos. Es buscar un valor entre dos valores. Entre dos valores, ¿no es cierto? Porque, fíjate, estamos buscando a 1.300 Kelvin, ¿no? A 1.300 Kelvin. Del nitrógeno, estoy tomando los datos de acá de la tabla, pero no hay, pues, hay 1.300, 1.400. ¿Sabes cómo hacer una interpolación matemática, tú? ¿O cómo haces tú una interpolación? ¿Qué haces para hacer una interpolación? ¿Se coge los dos puntos? ¿Se coge los dos puntos? ¿Sabes de dónde sale la fórmula para interpolar? Hay una fórmula para hacer la interpolación. ¿Alguien que me lo quiere explicar para ver cómo les va? O sea, la fórmula lo que hace es, digamos que es, por así decirlo, hacer una pendiente entre dos puntos para de esa forma tener una función lineal y hallar un punto en medio. Correcto, fíjate, ay, me salió súper chueco esto, espera un segundo. Pero lo que dice el amigo, ¿quién me habló, Jorge? Jorge David. Jorge Andrade. Jorge Andrade. Lo que dice el Jorge Andrade, uy, no se borra, listo. Estamos de acuerdo. Y de ahí salen ciertas, ciertas deficiencias de la interpolación. Es decir, cojamos estos dos puntos, pongamos la variable independiente en las X, temperatura. Pongamos la variable dependiente en las Y, entalpía. ¿No es cierto? En este caso las entalpías Joules por mol sería la entalpía sombrera en este caso, ¿no? Porque está Joules por cada mol. Bien. Entonces se dice, vamos a suponer que tenemos aquí el primer punto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos así, ¿verdad? A 1300 grados centígrados esto estaría aquí. Y empieza a sonar este computador, esta me pone súper nervioso, la verdad. Mira. Y aquí está el valor de 32 punto y pico, ¿de acuerdo? Y luego se coloca acá otro punto, los 1400 que está por acá, más o menos. ¿Verdad? Aquí está la entalpía de 35, ¿verdad? Se hace así, más o menos así, para acá, se pone este punto, ¿sí? Y se hace pasar una línea recta. Voy a cambiar de, voy a cambiar de color, ¿no? Cojo yo y digo, de aquí hasta acá, es recta como mi conciencia, ¿de acuerdo? Y ahí viene el primer problema de la interpolación. Y ahí viene el primer problema de la interpolación. ¿Cuál es el primer problema? Que dices, ¿estás realmente seguro que el comportamiento de los, de tu variable dependiente en talpía, en este intervalo de temperatura, es lineal? Dices, oh, voy a actuar por fe. Esta es la cosa. Voy a actuar por fe. No tengo seguridad absoluta de que el comportamiento es lineal. Primera cosa, súper, súper interesante esto, chicos. Primera cosa. La interpolación, ya te digo, es útil en los cálculos, pero nadie te asegura. O sea, nadie te pone las manos en el fuego. De que este comportamiento es lineal en este ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que la interpolación puede tener sus errores, ¿de acuerdo? Y eso es algo que debes tenerlo claro, ¿no? Bien puede ser tranquilamente que la función en talpía de aquí hasta acá haga esto, fíjate. Bien puede ser. No se sabe. Son 100 grados Kelvin, más o menos, ¿no? Y en 100 grados Kelvin pueden pasar cualquier cosa, ¿vale? Pero la interpolación dice, a ver, voy a asumir que el comportamiento es lineal. Voy a asumir que el comportamiento es lineal. Perfecto. Segundo, esto de la interpolación es válido, ¿no es cierto? Cuando, pues, dentro de los puntos que estás haciendo interpolación. Esto también debes tener mucho, mucho cuidado. Y yo recuerdo que había compañeros, no sé si les pase a ustedes, que con el afán de tener datos, los datos interpolados los sacaban fuera de esta recta. Porque, claro, esto va a terminar en una ecuación. Yo voy a buscar aquí un punto y voy a buscar su imagen acá, ¿no es cierto? Entonces, había veces en que ya ellos hacían la interpolación desde un punto hasta el otro y querían buscar un punto fuera de los rangos de la interpolación. Y eso es algo que no se debe hacer y no caer en la tentación. ¿De acuerdo? Pero, el mecanismo de interpolación es súper común cuando estás viendo en la tabla datos y no tienes el dato exacto. Tienes que hacer una interpolación, pero jugándotelas en estos dos aspectos. Uno, supones que es lineal. Y dos, es válido solo en el rango de la temperatura. ¿De acuerdo? Eso te la estás jugando. A veces resulta bastante bien, ¿vale? A veces resulta bastante bien y no hay que tenerle mucho recelo a esto. Pero, hay veces en las que no suele resultar tan bien. O sea, no son tan exactos los datos. ¿Vale? ¿Eso puede causar de que te jales el problema? No. ¿De acuerdo? Pero sí te puede tener, puedes tener desviación en los datos. ¿Vale? Eso es algo que debes tener claro. La fórmula de la interpolación, pues esto la encuentras tranquilamente aquí en el, en interpolación lineal fórmula. ¡Pum! Esto está en la Wikipedia. ¿Sí? Esto está en la Wikipedia. Fíjate, busquemos aquí la Wikipedia. ¿Dónde está la Wikipedia? Mira, interpolación lineal Wikipedia. La enciclopedia libre. ¡Qué maravilla! Ya, mira. Entonces, se supone que de aquí a acá los puntos son, como es esto, son lineales. Y aquí tienes la formulita, ¿no? Y aquí tienes la formulita que es súper recontrafamosa. ¿Verdad? Buscas la imagen en Y, en X y tanta cosa. ¿De acuerdo? X1, X2, Y1 y Y2, pues son los puntos, los puntos, ¿cómo es esto? Conocidos, ¿verdad? Déjenme hacerle una captura. Me parece interesante esto para tenerla en las diapositivas de ustedes, ¿no? ¡Ping! Y les pongo aquí en la diapositiva. ¿Sabes? Para acá. Un diapos. Por aquí esto. No, no se deja. ¿Qué es? Eh, pues no se dejó. ¡Ups! No se dejó. Vamos a ver. Interpolación lineal, sí. Sí, una vez les voy a poner esto aquí, mira. Para que lo tengan. Aunque seguro que ya tienen esta fórmula, porque los artificios de interpolación empiezan desde que uno es guagua en ingeniería. Toma. Exactamente. Y, no, pero no lo voy a poner aquí. Lo voy a poner mejor en este problema de acá. Aquí. Control-V. Exactamente. La fórmula de la interpolación de la Wikipedia. Y, pues yo creo que está muy bien si te la pongo por aquí, ¿no? Mira. Ya. Esta línea la subo acá. Y esta, esta la pongo aquí para que la tengas. Pero ya te digo, esto seguro que ya lo tienes. ¿De acuerdo? Y esto ya lo debes haber hecho en mate, en química general, en todo lado. Bien. Entonces, súper sencillo, ¿no? Tú vas a la, tú vas al, 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 a la tabla. Dices, uy, no tengo el dato a mil trescientos setenta y tres. Entonces, interpolas el dato, pum. Ya está. Aplicando esta formulita, ¿no? Más el, con la idea del gráfico anterior. Busco a dieciocho grados centígrados. Digo, ¿dónde está? Dieciocho grados centígrados. Ah, es veinticinco. Entonces, noventa y uno Kelvin. Si he tenido el dato, pum. Y le pongo aquí. Y ya está, mira. O sea, súper sencillo, ¿no? Entonces, te dice, calcula el cambio de entalpía. La base de cálculo es una, es un kilogramos mol. Por tanto, fíjate, pues ya lo tienes aquí, ¿no? El resultado va a ser treinta y cuatro punto ciento veintayuno. Y ya está. Y ya está. ¿De acuerdo? Si utilizarías la polinómica del CP para hacer la integral entre dieciocho y mil cien grados centígrados, vas a obtener un valor similar. Definitivamente vas a obtener un valor similar. No exactamente igual. Y ya está. Para reclutar. Pero, ojo, tú estudiante pilas, ¿no es cierto? Avispado, espabilado. Como dirían los españoles. Dices, ah, esto es por interpolación. Entonces, yo recuerdo que en los exámenes, los profesores no ponían las temperaturas exactamente que encontrabas en la tabla. Como viste en la tabla, hay de ser a mil quinientos o más grados Kelvin para las sustancias. Y te ponían mil trescientos, así, mil trescientos setenta y ocho. Y dices, chuta madre, tengo que hacer la interpolación. Bueno. Entonces, como es el método de mucha utilidad este tema de la interpolación, Ah, pues, yo te recomendaría con todo el cariño que te hagas un pequeño programita en tu computadora. ¿Qué digo en tu computadora? En tu calculadora. En la calculadora que tú utilizas, la mayoría de, yo pensaría que son en calculadoras programables, ¿no es cierto? Copiando una de esta imagen también, copiar imagen. Y les voy a poner esto aquí en el problema, para que, sí, pues, para que lo tengan, ¿no? Eso, mira, pongamos esto por acá abajo. Y esto está aquí así, pum. Y aquí te cuento yo todo el redajo de la interpolación para la siguiente clase. ¿Dije? Sí. ¿Cómo le saca el treinta y cuatro pluma ciento noventa y uno? No. ¿Cómo le salió el treinta y cuatro siete? ¿Cuál? El último, el delta H. Ah, creo que está algo mal, ¿no? Déjame ver. Sí, 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 creo que está mal, ¿no? Treinta y cuatro siete quince menos quince treinta y cuatro. Claro, está algo súper raro aquí, pues, totalmente. Claro, bien, dices, esto está mal, este cálculo está mal hecho. Este cálculo está pésimamente mal hecho, aunque déjame ver, capaz que el que está mal es el dato del quinientos veinticuatro, o sea, sí, está bien. Ah, no, sí, el dato está bien, menos esto. Oh, sí, 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 sí. Algo está súper, súper chuequín por aquí, ¿no? Claro, bien, bien, bien. Gracias. Vamos a ver, verás. Ah, esto es... Claro, está súper mal, ¿no? No, no. Esto sería... Temperatura final, o sea, entorpía final. Es menos inicial. Treinta y cuatro puntos siete quince. Menos... Tum, 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 quinientos veinticuatro. Igual, claro, sale menos cuatrocientos noventa y ocho. No, pues, está súper mal. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mal, 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 mal. Aquí hagamos lo siguiente. Oh, oh, oh. Sí, gracias por... ¿Ahí la coma no se utiliza para separar la cantidad de miles? No creo. Ah, no, sí, ya me están tomando la lección. No, no sé si es que esto sea miles, chicos. No, para mí... No, no, no. Seis... Ah, a ver. Quinientos. Va subiendo la entalpía, ¿no? Quinientos, setecientos, setecientos. Y aquí, claro, no puede ser que baje. Mmm. Mira tú. Mira tú qué interesante esto, claro. No tiene sentido de que baje la entalpía. Si va subiendo la temperatura, la entalpía no tiene sentido de que baje, ¿no? Pero así con los miles sí da el valor, no creo. Ay, caramba. Treinta y cuatro mil setecientos quince, menos quinientos, veinticuatro. Ahí sí te da treinta y cuatro mil setecientos noventa y uno. Ah, claro que sí, fíjate. Por un instante, sí, claro. Y caigo en cuenta yo aquí, al ver este dato de aquí. Entre siete ochenta y seis y tres coma seis nueve cinco. Claro, no tiene sentido de que la entalpía baje, ¿no? Ningún sentido. Mmm. Bien, gracias. Gracias. Ya iba a borrar, fíjate. De manera impulsiva ya iba a coger y borrar todo esto. Digo, guau, eso no puede ser. Jo. Bueno, gracias, chicos. Entonces, de ahí sale el treinta y cuatro mil ciento noventa y uno. Kilo Joules, ¿no? Gracias. A ver esto. Pongamos una animación bonita. Para poderles enseñar en otro ciclo académico. Mmm. Y de paso, ya te digo, esto nos queda súper bien. Para ustedes también, ¿no? Ya, ya, ya. Ahí estamos. Eso, gracias, Jorge David. Ya decía yo, pues, eso. Ahí queda bien bonito para presentar eso. Treinta y cuatro mil. Qué mal, ¿no? Qué tremendo. Esto es americano, no sé. ¿Quién separa los miles con coma? Los americanos. Ahí sí. Bueno, pues, otro ejemplo. Dice, esto es tomado del Felder, ¿no? Porque está, porque viene en inglés que es la versión A del Felder, ¿no? Dice, mmm. Las siguientes, mmm. Datos. Son tomados desde la tabla para el cloruro de metilo saturado. Son tomados desde la tabla para el cloruro de metilo saturado. Mira, líquido. A menos 40 Fahrenheit. Presión. Volumen específico. Entalpía específica, ¿no? El vapor está a cero. El cero, dieciocho, dice, ¿cuál es el estado de referencia que se utilizó para generar las entalpías que están colocadas aquí? ¿Cuál es el estado de referencia que se utilizó para generar el valor de las entalpías que están aquí? Entonces, como te decía, ¿no? Es la primera. Mira, si tú le ves el estado de referencia, es cuando le entalpía es cero. Aquí está, ¿no? Aquí está marcando el estado de referencia. Por tanto, se utilizó estos valores de acá, ¿no? Esta presión. Y esta temperatura. ¿Vale? Ese es el estado de referencia. Donde veas que el entalpía es cero en las tablas, ahí estás tú descubriendo cuál es el estado de referencia de la misma, ¿no? Ahí que pasó, ya. Bien, dice, calcula el delta H y el delta U para la transición del cloruro emitido saturado, para la transición al vapor del cloruro emitido saturado, desde cincuenta hasta cero grados Fahrenheit. ¿No es cierto? Desde cincuenta hasta cero grados Fahrenheit. Entonces, claro, esto es lectura inmediata de la tabla, ¿no? Cero grados Fahrenheit, la final, menos la entalpía inicial. Esto no es puntual, ¿no? No te olvidarás de que estos valores que están aquí no son puntuales, sino que ya provienen de calcular el delta en función del estado de referencia. Y es por eso que resta estos dos valores, ¿no? Pum. Ciento noventa y seis menos doscientos dos te queda aquí. Claro, fíjate. Seis por cero cinco metros por cada fibra masa. Y esto es por las unidades que tienes en la tabla de datos de la que sacas, ¿no? Luego se calcula el delta U. Parte de la definición del delta U. Entonces, delta U es igual a delta H menos delta P, ¿verdad? Delta H menos presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Y esto es igual a esto de aquí. Sí, mira, este es el delta H menos de aquí están los cálculos con los valores que salen de la tabla. Pum, ya hay que tener aquí el delta U, ¿sí? Por lo general, por lo general, y esto sin miedo a equivocarme, los cambios de la entalpía son inferiores a los cambios, son superiores, perdón, a los cambios de la energía interna. ¿De acuerdo? Entonces, así funcionan las tablas, chicos. Y la clave es tener muchas tablas. Muchas tablas, muchas referencias. Entonces, ah, lo que te decía antes, programa la calculadora. Ponle, o sea, aprende a programar tu calculadora, que es el primer paso que te recomiende. Y es tu programa ya de interpolación. Cosa que a la cálculo solo le metas los datos de X y Y y saca el punto interpolado de una sola, ¿no? Y segundo, búscate muchas tablas, muchas tablas, muchas tablas de muchos autores, de muchos autores. Entonces, ahora, con la facilidad de los PDFs, pues, te sacas las tablas de un libro, creas un nuevo PDF con esas páginas, te buscas otro libro en el cual también te sacas las páginas de ese libro y creas un solo documento PDF donde tienes muchas tablas de entalpías. O energías internas, o lo que sea. Porque si no es un problema, porque tienes que abrir varios libros a la vez. Mejor ve, aprovecha que los tienes en su PDF y te vas sacando las páginas, o sea, una copia de las páginas. Y así ya te armas, pues, tu base de datos de entalpía, ¿no? Fíjate aquí, hagamos otro ejercicio súper sencillo, ¿no? Dice, la entalpía del vapor A, relativo a su líquido A, a cero grados centígrados de una atmósfera de depresión, es 15.000 joules. A cero grados centígrados de una atmósfera de depresión y 7.500 joules por kilo a 30 grados centígrados de una atmósfera de depresión. ¿Cuál es la entalpía de A líquido a cero grados centígrados de una atmósfera? Y aquí está, cero, ¿no? Que es el estado de referencia como tal. ¿Sí? ¿Cuál es la entalpía de A líquido a cero grados centígrados de una atmósfera? Cero grados centígrados de una atmósfera, ¿no es cierto? Relativo a, relativo a su líquido A es de tanto, fíjate. Te está hablando del vapor y que esto está relativo a ese líquido. A cero grados centígrados de una atmósfera. Y te pregunta, ¿cuál es la entalpía de A líquido a esto? Cero, porque ese es el punto de referencia, ¿no? La sustancia A en estado líquido. ¿De acuerdo? Ya está. Dos, joven. Dice, ¿cuál es aproximadamente el valor de H para que el A en vapor a cero grados centígrados de cinco atmósferas? ¿Cuál es aproximadamente el valor de la entalpía para A en estado de vapor? ¿No es cierto? A cero grados centígrados y cinco atmósferas. Mira, la respuesta dice que son 5.000 joules. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta es válida? Cuando el único dato que nosotros tenemos, mira, es este de acá. 5.000 joules por kilo, pero está, ay, perdón, pero está a una atmósfera. ¿Por qué le pone que esta es válida a 5 atmósferas? ¿Se cae en cuenta? ¿Por qué le tome de ellos el valor de 5.000? ¿Alguna idea? ¿O es porque hizo algún cálculo y le salió así? ¿Qué crees tú? Tal vez es porque la variación de la presión no influye en el cambio de la entalpía. Punto para ti. Muy bien, muy buena respuesta. ¿No es cierto? Nosotros habíamos hablado de que la entalpía es una variable de dos, que depende de dos subvariables, ¿verdad? La entalpía es una función de presión y temperatura. ¿Verdad? Habíamos dicho de que la derivada parcial de la entalpía con respecto de la temperatura a presión constante se llamaba CP, ¿verdad? Esto por dt. Y en la siguiente definición habíamos dicho que los cambios de la entalpía con respecto a los cambios de presión a temperatura constante por dt para cálculos básicos 2 les considerábamos 0. Esto recordarán, no sé, gracias a la compañera que me dio una muy buena respuesta, ¿no es cierto? Habíamos dicho que este de aquí es 0. Aproximadamente igual a 0. ¿Sí existe un cambio de la entalpía con respecto a la presión? Sí hay, es muy pequeño en comparación a los cambios de la entalpía que sufres con la temperatura. Sí, claro que sí. Y esto lo estudias en termodinámica 2, ¿de acuerdo? Bien, así que la respuesta de la compañera es súper bien. Te felicito. ¿Ya tenías lección tú? No sé quién responde, Jocelyn. No, no, no. Entonces, te vamos a poner una leccióncita. Sí, a ver, consideraré las participaciones en clase como lecciones personales. No, no, porque las lecciones personales les hago más preguntas, mientras que las preguntas en clase es una sola. Bien, pero te felicito, Jocelyn, pues por tu respuesta muy buena. Dice, ¿cuál es el cambio de entalpía para el proceso? A en estado de vapor de 30 grados centígrados de una atmósfera, pasa a A en estado de vapor a 0 grados centígrados de una atmósfera. Acuérdate que, pues está muy sencillo esto, ¿no? Se lee la tabla, 5.000, 1, 7.500 en el otro, y sacas menos 2.500, ¿de acuerdo? Tengo un fastidio en la garganta. Eh... Recuerda que estos cambios de entalpía son súper válidos cuando no tienes cambio de fase. Déjenme ir a buscar un poquito de agua, chicos, porque tengo, la verdad, la garganta bien, bien fastidiada. Bueno, terminemos con esto, dice. Dice, la respuesta depende del estado de referencia utilizado para escribir la tabla de los valores de entalpía. Y la respuesta es no, ¿no es cierto? Porque la entalpía es una función de estado. Vale, repite un segundito porque está. Sí me siento medio fastidiado. No puedo hablar este corrido. Sí me siento medio fastidiado. Gracias. Gracias. Esta botella para tomar agua, muchachos. No sé. Como dicen los médicos, ahora todo es COVID. Digo, pero si acabé de pasar el COVID de la semana pasada. No puede ser que me haya dado otra vez. Si ni siquiera he salido. Bueno, salí el día domingo a visitar a los papás. Ya les expliqué. Y digo, verán, por Dios, si ustedes ven estos cuadritos rojos en la en la en la en la en la en su refrigeradora, no significa llámenme. No, no. Salvo que estén muriendo viejos. Si ustedes me llaman cuando estamos, ustedes ven su reloj y ven las horas fuera de los cuadros rojos. En fin. Bien, alguna duda. No, yo pienso que es sencillo. Pienso. Yo lo veo ahora con ojos de profesor en el siglo XXI. Y en juzgando de que tienen ustedes de que son, como es esto, estudiantes de la doctora Carolina Montero en termodinámica. Uno, esto le veo algo súper fácil. Salvo que esté yo equivocado. Y realmente si lo veas súper complicado a este tema y que necesites más, más que hablar. No. No, no tengo nada más que decir. Esto está súper fácil. Aquí, por ejemplo. Espérate un segundo. Aquí no está. No está bien. No es correcto. Está este título aquí. Tercera idea poderosa. Agua. Tablas y diagramas. Y aquí algo súper interesante. Cambio de fase. Cambio de fase. Eso. Esto sí es importante. Cambio de fase. ¿Cómo vamos a medir las entalpías con cambios de fase? Acuérdate que en este momento, ¿qué tenemos para calcular entalpía? Tenemos las polinómicas del CP. Tenemos R. Y tienes tablas. Tablas de las entalpías. ¿No es cierto? Donde lo máximo que haces es interpolar. O sea, la parte más complicada de los cálculos que está haciendo aquí. Es interpolar. Vale. Pero a ver. Viene aquí un tema. Que dices, a ver un ratito. Si todo está muy bonito, mientras no cambia de fase la cosa, ¿no? Lindo que cambie de fase. Lindo que no cambie de fase. Pero, ¿y qué pasa si es que cambia de fase? Si es que de líquido se hace vapor. Y si es miércoles y de líquido se hace vapor. Y ahora, porque todo lo que hemos aprendido es cuando no tenemos cambio de fase. ¿No es cierto? Entonces, para poder explicarlo esto, utilizamos como ejemplo el agüita. El agüita, ¿no es cierto? Para poder explicar cómo calcular la entalpía cuando tienes cambio de fase. ¿De acuerdo? Bueno, de verdad que estoy un poco fastidado de la garganta. Creo que voy a tomar un poco de propóleo. Bien. Entonces, primera idea, chicos. ¿Por qué el agua? Tú dirás, ¡ay, qué facilita el agua, profe! Claro. Todo el mundo lo estudia, ¿eh? Todo el mundo lo estudia. Es por eso que podrías tener más o menos de la, para los que conocen la facultad. No, creo que todos, creo que todavía no todos están en la facultad. Capaz que entraron en pandemia y todavía no van a la facultad. Bueno, en fin. Podrían tener lleno todo el primer piso del edificio, del primer edificio de la facultad. Solo con libros que te hablen del agua. Es de las cosas más feas que hay. Desde el punto de vista biológico, bioquímico. Incluso desde la parte de los procesos. La parte termoquímica, termo en todo. O sea, de todo. El agua es de las cosas más estudiadas que hay. Porque, bueno, pues es la base de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Interesa mucho en ingeniería química e ingeniería mecánica, ¿sí? Y claro, fíjate. ¿Para qué nosotros convertimos de vapor el agua? Esto ya les había... Ya habíamos hecho una introducción de esto al inicio de todo este capítulo de los cambios de entalpía. Recordarán ustedes cuando hace ya varias semanas atrás habíamos empezado esta unidad hablando de estas cosas. Vamos a hablar del caldero, del intercambiador de calor, de la torre, bla, bla. Bueno, pues hoy en día es un día especial. Van a ser ya las 12 de la mañana y estoy todavía bostezando. ¡Qué locura! Y desayuné, dormí bien, todo lo que tú quieras. Bueno. Entonces, a ver, ¿para qué vamos a cambiar de fase el agua? ¿Para qué vamos a hacer vapor? Necesitamos calentamiento, ¿no es cierto? Y el vapor es una sustancia que te entrega el calor con mucha facilidad. Genial. Generación de energía eléctrica, turbinas. Vapor de agua va para allá. Obtención de trabajo mecánico, máquinas de vapor. Generación de vacío industrial, los directores. Esterilización, para esterilizar suelo, equipos de autoclaves. Siete reacciones químicas, petroquímicas del agua en estado de vapor es, pues, la maravilla total para ciertos procesos petroquímicos. Y luego lo que es cocina, tú utilizas agua para cocinar, ¿verdad? Y más aún, en estado de vapor, cuando le pones en la olla de presión a tu pata, ¿no es cierto? Para hacerte el caldo de patitas, ahí, pues, te lo cocina. Y para lo que es limpieza, las famosas planchas de vapor. Entonces, si eres observador, el agua en estado de vapor, pues, es de mucha utilidad. Mucha, pero muchísima, mucha, mucha recontrautilidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, entendamos cómo poder calcular la entalpía, cuando el agua cambia de fase, o cuando... Y esto, que lo estudiamos para el agua. No vayas a pensar, mi querido estudiante, de que es único y exclusivo para el agua. No, 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 por favor. Ojo con esto. Las ideas de cómo calcular la entalpía, para el agua la puedes extrapolar hacia cualquiera otra sustancia. ¿De acuerdo? El problema va a estar en que vas a encontrar muy poquitos datos o ninguno de la otra sustancia. Al agua se le paró mucha ola en esto y se construyeron las siguientes tablas y diagramas que vamos a ver, porque es el fluido especial para estos procesos que están ahí escritos y algunos otros adicionales. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de cambio de fases, tengo que referirme definitivamente, ¿no es cierto?, al diagrama de fases que se le conoce. ¿Han visto antes ustedes el diagrama de fases? ¿Han construido un diagrama de fases? ¿Saben lo que es? ¿El famoso diagrama PT? ¿O es primera vez que se le conoce? No, esto ya está. ¿En termo? En termo, ¿no es cierto? Ah, es que maravilla. El termodinámico es fabuloso, definitivamente. Si de esa materia aquí en cuarto semestre, pues cálculo lógico sería totalmente árido. Bien, entonces tienes aquí el punto triple. Aquí estás viendo estas líneas, ¿no es cierto? Son las líneas de los cambios de fase. ¿No es cierto? Son las líneas de los cambios de fase. Aquí tienes entre líquidos, el vapor sobrecalentado, aquí tienes, ¿no es cierto?, la línea que representa el cambio de fase. Aquí tienes entre líquido y sólido, pues tienes lo que es fusión, ¿verdad? Entre sólido y vapor, pues tienes lo que es la famosa sublimación, ¿verdad? Sin pasar por un estado líquido. ¿De acuerdo? Pero no, las pendientes de estas curvas, ¿de dónde salen? ¿Se acuerdan de la clase de termo? Las pendientes de estas curvas del diagrama de fases, del diagrama PT. ¿De dónde sale la pendiente de esta curva? Si yo quisiera dibujar el diagrama de fases para el agua, ¿verdad? ¿Con qué ecuación dibujo yo esas curvas que están ahí? Me dijeron que ya vieron este interno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha hecho ahora? ¿Qué pasa? Y en el psicoquimitario utilizamos una ecuación de clausios y también utilizamos ese diagrama para sacar las ventalpías. Gracias, Josephine, Stephanie. Correcto, lo que tú dijiste es perfectísimo, ¿verdad? Las ecuaciones que permiten, la ecuación que permite dibujar estas líneas, ¿verdad? Es la ecuación de clausios y claperon, clausios y claperon, ¿verdad? Y la pendiente, digamos así, o la constante dentro de la ecuación de claperon es, se conoce como la entalpía. La entalpía de vaporización, si es que estás hablando de este cambio de fase, ¿verdad? De líquido al vapor o de vapor al líquido, entalpía de vaporización, entalpía de fusión o de condensación, que la tienes acá, y la entalpía de sublimación, que la podrías tener aquí, ¿no es cierto? Cuando vas del líquido al vapor o del sólido al vapor o de vapor al sólido, ¿de acuerdo? Este punto, ¿cómo se le conoce a este punto de aquí, donde se juntan las tres líneas de diagrama de fases? Punto triple. Punto triple. ¿Y qué significa el punto triple? Que coexisten en las tres fases. Ahí están las tres fases, ¿no es cierto? El punto triple es donde existen las tres fases. Bien, perfecto. Entonces, se estudia solo este puntito de aquí. Este puntito que ustedes de vez de aquí, ¿no es cierto? Dice líquido saturado y vapor saturado, y está en la línea, que en este gráfico parece que es un punto miserable, ¿verdad? Se estudia el cambio de fase en la tabla y en el diagrama solo en ese puntito. ¿De acuerdo? Y se van a generar gráficos como si fuera una campana. ¿De acuerdo? Entonces, de todo este gráfico, de todo este gráfico que estamos aquí, nos vamos a referir exclusivamente aquí, a esta línea de aquí, a toda esta línea, y al puntito en la línea en la cual, ¿no es cierto? Tienes líquido saturado y vapor saturado. Es decir, cuando cambia de fase. ¿Vale? Entonces, y esto lo vas a encontrar en... en caracterizado, o sea, y esto lo vas a encontrar en las tablas totalmente, ¿no? Las tablas de vapor. En las tablas de vapor, tú te encuentras en la coexistencia entre líquido y el vapor, que es justo cuando está cambiando de fase, ¿no? Miren. La coexistencia, el líquido y el vapor. Justo aquí, tú tienes cambio de fase. Cambio de fase. Justo aquí, cuando está coexistiendo el líquido del vapor. Es decir, cuando tu olla está hirviendo. Vas a hacerte una sopa, y pones a hervir, y la olla se pone a hervir, y ahí estás coexistiendo el líquido y el vapor. Ahí te funciona esta tabla. Dice, por debajo, a un lado de la curva, tienes líquido subenfriado o comprimido. ¿Sí? Que lo tienes por aquí, ¿no es cierto? Por debajo de la curva, es decir, hacia acá. Tienes líquido subenfriado, o también se le conoce como líquido comprimido. En la curva, como tal, justito aquí, tienes, ¿no es cierto?, líquido, la mezcla entre líquido saturado y vapor saturado. Y por encima de la curva, por aquí, por acá, tienes lo que se conoce como vapor sobrecalentado. ¿Sí? Tres zonas que las debes saber diferenciar de manera perfecta, ¿no? Líquido saturado, vapor saturado, están en la, coexistiendo entre sí, justito en la curva, ¿no? Que se le llama la curva de saturación. ¿De acuerdo? Pero está bien entre aquí. Pero, por un lado, tienes líquido subenfriado, que es hacia abajo, ¿sí? El agua, antes de que empiece a hervir, es un líquido subenfriado. ¿De acuerdo? Agua que, o sea, tú, esta agua que tengo aquí en mi tomatodo, esto es líquido subenfriado, porque está muy lejos de llegar al aire. Sigo calentando, sigo calentando, esta agua sigue siendo líquido subenfriado. Hasta que llegue al punto en el cual, antecitos de que empiece a hervir, ¿no es cierto?, ahí estoy entrando a la curva. Y el rato que se pone a hervir esta cosa, imagínate que estoy hirviendo aquí, así, hierve, estás justito en lo que se conoce como en la línea, ¿no? Y ahí coexisten líquido saturado y vapor saturado, aquí adentro, ¿no? Y por encima de esto es ya cuando toda esta masa de agua, y por encima de la curva, el vapor sobrecalentado, es cuando ya toda esta masa de agua se transforma del vapor, creo que es en los calderos, más o menos, ¿no? Bien, entonces, esto, por ejemplo, te pido de que vayas a verlo en la tabla B, en el apéndice B, la tabla B5 del libro de Felder, ¿no? La tabla B5 del libro de Felder, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te encuentras en esa tabla? En la tabla B5 del libro de Felder, en la primera columna, para tomarla como ejemplo, ¿verdad? Es la columna que te dice cuál es la variable de entrada, ¿sí? Cuando hablo de la saturación, ¿verdad? Líquido saturado, entre propiedades del vapor saturado, aquí estoy justito en la curva donde está cambiando de fase, justito en la curva cuando está cambiando de fase, ¿vale? Entonces, tú dices, al estar cambiando de fase, temperatura y presión son constantes, ¿no? La temperatura y la presión son constantes, ¿sí? Entonces, en esta tabla, la de este texto, dices, mi entrada es por precio, ¿no es cierto? Mi entrada es, perdón, mi entrada es por temperatura, porque es la primera columna que yo estoy viendo en mi tabla, ¿no? Es la primera columna, ¡uh! Y una vez de que tú fijas una temperatura, tú dices, a ver, qué sé yo, los 20 grados centígrados, digamos que esta es la temperatura ambiental a la que estoy, ¿verdad? Leo la tabla de izquierda a derecha, leo la tabla, y voy sacando los datos, de izquierda a derecha, así, y ahí tendrías todas las propiedades termodinámicas, fíjate, la presión de saturación, el volumen específico, tanto del vapor como del agua, y la energía interna, tanto del vapor como del agua, ¿no es cierto? Y acá tienes la entalpía de vaporización, ¿verdad? Y pues acá tienes el vapor, ¿vale? Y así es como se lee en estas tablas, ¿sí? Esto es para verle cuando el agua está cambiando de fase, porque justo estamos en la línea de saturación, que es en el instante en que está coexistiendo líquido con vapor. Y lo vas leyendo, ¿no? Lo vas leyendo, fíjate, te dice que el volumen específico lo puedes asemejar como si fuera una densidad, ¿vale? Perfecto. Entalpía a energía interna, el punto de referencia para calcular esta tabla fue el punto triple, ¿sí? Y pues aquí al final tú ves la entalpía de vaporización, ¿no? La famosa entalpía de vaporización del agua, dos mil y pico, ¿no? De juice por cada mol, por cada kilogramo de agua. O sea, es decir, para que tú puedas poner a hervir un kilogramo de agua, necesitas haberle metido, o sea, para que tú puedas hacer que un kilogramo de agua líquida se transforme en un kilogramo de vapor, pues tienes que meterle dos mil y pico de juice, que es bastante energía, bastante, bastante energía, no es cosa, no es cosa de juego. Eficiente calidad de la red, ¿qué significa esto? Si le cae el sueño de Ismara, comprueba tu conexión de internet e intenta volver a unirte. Si no han escuchado el corrido, si les ha entrecortado, muchachos. Si se ha escuchado bien. Ya, ya, porque, ya te digo, mira, no sé si te puedo enseñar esto, sí, mira, mira lo que me salió aquí, calidad eficiente, de radio, qué extraño esto, esos señores del internet si son todo, bueno, no los quejemos, agradezcamos lo que tenemos. Bien, ya está, y esta es la famosa, eh, eh, tabla de venta al día, para cuando está el agua cambiando de fase, así de sencillo, fíjate, ¿sí? Aquí, por ejemplo, eh, no encontramos el valor, tú dirás, ¿y el agua cambiará de fase, profe, a 20 grados centígrados? Sí, cuando la presión es muy pequeña, ¿no? La presión de saturación es muy difícil. ¿Sí? Si aquí, podríamos ver el fin de la tabla, hasta 100 grados centígrados, veríamos que cuando pone 100 grados centígrados, la presión de saturación, es, va a ser un bar, una atmósfera de presión, ¿de acuerdo? Pero sí, si tú haces vacío dentro del sistema, pues puedes encontrar todos estos valores, ¿no? Y así como les puse la tabla B5, también les pongo la tabla B6, cuya, ¿cuál es la diferencia de la tabla B5 y la tabla B6? En que la tabla B5 entras por presión, por temperatura, y lees todo a la izquierda, ¿no? Mientras que la tabla B6 entras por presiones, mire, hasta en el nombre de la tabla, no vale que caigas en cuenta de eso, te dice propiedades, pero va a poder saturar, tabla de presión, y aquí te pone, propiedades del vapor saturado, tabla de temperatura, para que no te pierdas, ¿no? Entonces, claro, pues dices, a una presión de 0.15 bares, ¿no es cierto? El agua puede cambiar de fase, ¿a qué temperatura? A 52.6 grados centígrados. ¿A qué temperatura herviría el agua si la presión es de 0.14 bares? Es de tanto el valor que está ahí. Y sigue leyendo ese caldo. Igual tienes el volumen específico, tienes la energía interna, y tienes la entalpía, ¿de acuerdo? La famosa tabla de vapor. Y ojo, que esto de aquí solo es en la leñita, ¿no? En esa leñita que vimos en el diagrama de fases, solo es ahí en la leñita. Y fuera de la leñita, fíjate cómo se ven estas tablas. Fuera de la leñita, fíjate cómo se ven estas tablas. Que dice, fíjate, la tabla B7 del Fender. La tabla B7 del Fender. ¿Sí? Lo que tú ves aquí, son las líneas de saturación. Las dos primeras, fíjate que tiene una estructura distinta a esta tabla. Entonces tienes entalpía, energía interna y volumen. Y aquí tienes tanto temperatura, presión arriba, temperatura abajo. Mira, presión arriba, temperatura abajo. Mira. Fíjate en este valor de aquí. A una atmósfera de presión, la temperatura de evolución del agua es de 99.6 grados centígrados, 100 grados centígrados. Entonces, lo que tú ves aquí, lo que te he enseñado yo aquí, señalado yo aquí en color rojo, es la línea de saturación. Lo que veías acá en estas tablas, sea la que entras por presión o la que entras por temperatura. Por debajo de la línea de saturación, que es esta grada que tú ves aquí, ¿no es cierto? Tienes el líquido comprimido. Y por encima de la línea de saturación, tienes lo que se conoce como el vapor sobrecalentado. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Fíjate leer esta tabla. Porque tú dices, entalpía a una atmósfera de presión, mira, y 200 grados centígrados, la oliva hasta acá, ¿no? Y dices, a esas condiciones, la entalpía es tanto, ¿no? Aquí está el valor. Cada entalpía. Y esto de acá, temperatura, ¿no? Presión y temperatura, un punto. Y hasta ahí así se leen, así se leen estas tablas. Ya te digo, son las famosas, archiconocidas, súper, súper buenas tablas de vapor. ¿Cómo vamos el tiempo? Ah, estamos bien. Con 15. No creo que hay dudas ni preguntas, ¿no? Les veo ahí todo, todo bien. Esto es la famosa calidad del vapor. Creo que ya hablamos de esto en alguna clase de hace mucho tiempo atrás. La famosa calidad del vapor, la famosa X del vapor, ¿no? Y se lo simboliza con una campana, ¿no? Se lo simboliza aquí con una campana. Dentro de la campana, pues tienes una línea, ¿verdad? Que simboliza el cambio de la, de, de, de fase, de esta línea de aquí. ¿Verdad? Entonces, tú caes en cuenta, cuando el agua llega a hervir, estás haciendo hervir esto en la cocina, no es que hierve de una sola a todo, y se transforma todo en vapor, sino que, paulatinamente, va bajando la cantidad de agua líquida, ¿no? Por acá va pasando al vapor, ¿sí? Eso es ir transcurriendo, es ir caminando, es esta línea de aquí, ¿no? Que está entre los dos estados, entre líquido saturado y el vapor saturado, es ir haciendo esto, ¿no? Caminando desde el líquido hasta acá el vapor, cuando estás calentando. Si estás enfriando, es el camino contrario. Oh, perdón. Que esto se les dice la famosa campana, ¿no? Entonces, la famosa X es dividir la masa del vapor para la masa total. ¿Cuánta de esta masa que inició aquí? Imagínate que aquí inició un kilogramo. Y después de cierto tiempo, estamos acá, ¿verdad? Y de ese kilogramo, hemos obtenido 0.75, por decirte algo, en este ejemplo, kilogramos de vapor. Caramba. 0.75 kilogramos de vapor. ¿Sí? Y yo te pregunto, ¿cuál es el título de esta mezcla? Pues, ya, si parto de un kilogramo, divido 0.75 para 1 y tengo, pues, 0.75, ¿no? Va desde 0 a 1, los valores del título, y, pues, lo puedes aplicar a cualquiera de estas funciones. Al volumen, a la entalpía, a la energía interna, o a la entropía, a cualquiera de ellos, ¿no? va el título del vapor. Y, bien, ya está, ya haremos ejercicios de esto, chicos. Hasta aquí por el momento. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el título? y vamos a hacer ejercicio de esta parte ahora se interpí, ya que no hay que irnos una pregunta no hay preguntas listo jóvenes si no tenemos dudas nos vemos la siguiente clase para ir haciendo más ejercicios no te olvides de ir haciendo los ejercicios de los libros y en cualquier duda que tengas traer la clase y tener lista para esto tener lista las capturas de pantalla con gráficos y decir, mira, profesor, estabas haciendo este ejercicio y no me salió esto explíqueme, no tengas vergüenza no tengas temor ay no, qué vergüenza, qué dirán mis compañeros que no te importa a ti eso, nada de eso, no te importa lo que la gente piense de ti, es tu vida y tú eres así ya está si tienes duda tú me preguntas y lo hacemos aquí en la cámara y ya está para todos listo sin preguntas me voy a instigar ¿qué pasó? parecía que sonó un alien por ahí o una ouija no veo manos de la mitad delta h es la misma en todas las tablas sin importar el punto de referencia lo dije antes pueden existir distintos estados de referencia en función de la del autor que hizo la tabla ¿de acuerdo? pero por lo general si es que alguien ha tomado en lugar de cero grados centígrados lo ha tomado veinte grados centígrados vas a tener diferentes valores por supuesto pero no van a ser tan distintos entre sí ¿de acuerdo? no van a ser tan diferentes entre sí no van a ser tan diferentes sí así ya ya ranking was Vale Chicos Un abrazo grande Gracias Adiós